Bienvenidos a nuestra nueva sección de entrevistas, donde destacamos a las empresas líderes en el mundo de la agricultura en Latinoamérica. Acompáñanos para descubrir sus innovaciones, productos y servicios que están transformando el sector en nuestra región. Hola, yo soy Denel Galindo, soy ingeniero agrónomo y soy el gerente del área de protección de cultivos de NASAC, donde en una de las áreas de crop protection vive la tecnología por el momento. Como ustedes saben, NASAC es una empresa que tiene muchos años en Chile, cumplimos 76 años y siempre estamos muy cerca de los agricultores y de las problemáticas que tienen. Hace cinco años atrás empezamos a detectar que había ciertas problemáticas para la toma de decisión que tenían los productores, que eran los conteos de fruta. Después de muchas reuniones, se nos empezó a repetir que esa era una problemática de la industria frutícola de Chile y que se tomaban muchas decisiones en base a conteos manuales. Y NASAC es una empresa que lo que busca es que al agricultor le vaya bien, porque si le va bien al agricultor, a nosotros también. Y es una empresa que podemos tomar decisiones en Chile. Eso significa que ustedes ven hoy día a NASAC, que en las últimas cuatro fruit trades no presenta sus productos, presenta hoy día soluciones tecnológicas que le ayudan al productor a que le vaya mejor. Y por eso, en el fondo, NASAC es una empresa que decidió hace cuatro años formar un área de tecnología. Buscamos aliados estratégicos de la tecnología, que son empresas chilenas, que es Smart DC, que hoy día es Sepia. Pero con la diferencia que, como he dicho siempre, el agro le dice a la tecnología lo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos buenos partners que nos escuchan y por lo tanto podemos desarrollar tecnologías para Chile que solucionan problemáticas, no solo en la fruticultura. Big Fruit es fruticultura, Big Crop es agroindustria y cultivos y Big Daily es veterinaria y lechería. Por lo tanto, hemos desarrollado para todas las áreas de negocio de NASAC soluciones tecnológicas, pero esto no lo podemos hacer solos. Y este es el primer paso y ustedes ven hoy día la gran presencia de NASAC con sus partners de Sepia en un stand que no aparece en nuestros productos, sino que aparece en la innovación tecnológica y fue también lo que planteamos en la presentación de hoy día. Soy Camila Guzmán, ingeniera agrónoma, coordinadora del área tecnológica de NASAC, Big Farm. Bueno, específicamente lo que es Big Fruit es nuestro primer proyecto en la tecnología. Partimos con la idea hace unos 6, 7 años atrás buscando, haciendo scouting tecnológico a nivel mundial. Tenemos las tecnologías de punta mundial aquí en Chile adaptadas a la agricultura chilena. Ya llevamos 5 años escaneando campos con esta tecnología donde básicamente detectamos fruta, la contamos y le sirve para los productores no solamente tener el dato clave para la estimación, sino que también para tomar decisiones de manejo estratégicos. Saber específicamente dónde podar, dónde ralear y dónde no hacerlo, generando ahorros y no solamente el ahorro en mano de obra y el costo que eso significa, sino que además generando un mejor rendimiento y una mejor calidad, un mejor calibre de su fruta. El sistema Big Fruit funciona, es un servicio en el cual vamos nosotros con un sistema que tiene cámaras y sensores montado en una cuatrimoto. Esta cuatrimoto pasa por todas las entrileras, por lo tanto la información, la captura del 100% de las plantas, 100% de la superficie y el momento del mapeo va a ser en función del objetivo del productor. O sea, si el productor necesita, por ejemplo, tomar la decisión de poda, va a ser un encerezo específicamente, va a ser un mapeo en dardos pre-poda. Pero si le interesa saber, por ejemplo, también en fruto dónde ralear, va a ser luego un segundo mapeo en estadio de fruto pre-raleo. Siempre va a ser en función de lo que el productor requiera. Nosotros como Big Fruit y equipo de tecnología, nos adaptamos un poco a generar la estrategia a lo que el productor requiere. El sistema Big Fruit funciona con inteligencia artificial. El modelo lo que hace es reconocer estructuras, es reconocer dardos, es reconocer frutos, los colores, la forma. Nosotros, bueno, con estas pruebas que llevamos cinco años trabajando, hemos ido enseñándole qué es lo que debe reconocer y se va robusteciendo con cada una de las repeticiones que vamos haciendo. Que la tecnología no es de una empresa, la tecnología es colaborativa. Por lo tanto, como dijo Camila, nosotros nos aliamos con las principales empresas de tecnología del mundo, implementamos, desarrollamos para la realidad de Chile y los algoritmos también son trabajados por dos grandes empresas a nivel mundial, una que es Grinatlas de Australia y otra que es Agent Picks de España. Por lo tanto, hemos traído esa tecnología de Chile y la hemos adaptado. Y hay otro punto, no menor, que no es difícil para el agricultor. Hemos tratado de simplificar también todo este trabajo para que no sea una carga extra para él y lo pueda entender fácilmente. Por lo tanto, las plataformas, tanto a nivel de notebook o a nivel de celulares, son muy amigables. Por lo tanto, el productor puede ver cosas de una manera muy simple y no le genera un trabajo extra y, en el fondo, una complicación para poder entender lo que estamos haciendo. Después de cuatro años o cinco años, como dijo la Camila, y que logramos tener una base con el conocimiento agronómico de parte NASAC y el conocimiento tecnológico de parte Smart DC, logramos dar los primeros pasos. Si ustedes lo ven hoy día, una plataforma, una marca para agua, tres grandes soluciones para problemáticas en cada una de las áreas. Pero también hay un tema que las empresas de tecnología necesitan ir rápido, necesitan un modelo de atención distinto, necesitan un modelo financiero distinto, necesitan un modelo de crear, de co-crear, de rapidez. Y por lo tanto, tendríamos dos decisiones. O nos quedábamos con el niño chico o lo mandábamos al colegio. Entonces, el niño creció y tomamos la decisión, con el apoyo del directorio de ANASAC, de formar una empresa que, posiblemente, va a estar en el primer trimestre del 2025, que se llama Big Farm, aliados con nuestros socios estratégicos hoy día también Smart DC. Y esa empresa va a tener algunas características que nos va a permitir andar mucho más rápido. responsables, foco, inversión, un modelo especial. Pero nunca va a estar alejado del conocimiento agronómico. Por lo tanto, va a ser una empresa miembro del holding de empresas ANASAC, pero muy pegado ANASAC Chile, para no perder el conocimiento agronómico. Porque acuérdense, el día que la tecnología nos diga qué hacer, nos puede ir mal. Al revés, cuando el agro le dice a la tecnología qué es lo que necesitamos, es por eso que hemos avanzado muy rápido y con recursos propios. Yo creo que eso es importante. Así que tenemos la aprobación del directorio y, próximamente, yo creo que posiblemente el primer trimestre van a aparecer, digamos, en las noticias y seguramente el lanzamiento de esta nueva empresa ANASAC, que creo que va a ser tremendamente buena para el mercado. Y mi mensaje es también invitar a todas las empresas que están relacionadas con la tecnología que cooperemos. Podemos competir, pero hay una parte de cooperación que es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra nueva sección de entrevistas. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido sobre las innovaciones y servicios que están transformando la agricultura en Latinoamérica. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos para más contenido exclusivo sobre el mundo agrícola. Hasta la próxima.